No es casual que se hagan a Estudillo, yo quiero agradecer al Colegio de Psicología de Castilla y León que haya elegido el medio rural, que sea a Estudillo que fue uno de los municipios y quiero agradecérselo personalmente al alcalde que se adhirió en su momento a la red de municipios sin violencia y tampoco es casualidad que este evento se desarrolle en la provincia de Palencia porque sin duda la Diputación de Palencia siempre ha sido una gran colaboradora e implicada además en la implantación del modelo de atención a las víctimas violencia cero en el que llevamos trabajando algo más de dos años y que sin duda la Presidenta de la Diputación y su equipo siempre ha querido llevar la delantera en este modelo de atención y yo se lo quiero agradecer, un modelo que hoy venimos también a reforzar porque el Colegio de Psicología de Castilla y León es uno de nuestros grandes aliados en la red en este modelo de atención a las víctimas de violencia de género donde todos los profesionales tienen algo que aportar y algo que hacer y por ello ese convenio que tenemos de colaboración con el Colegio de Psicología que se ha venido reforzando porque son un pilar fundamental lo decía el Presidente del Colegio de Psicología de Castilla y León, Eduardo Montes que sin duda el papel de los psicólogos en la atención a las víctimas de violencia de género en el sentido más amplio, es decir, a las mujeres, a los menores dependientes de las mujeres como venimos atendiendo, a las personas mayores dependientes de las mujeres víctimas de violencia de género a todas ellas les atendemos, pero es que además hemos querido reforzar en estos últimos tiempos pues este convenio para atender también a esas familiares, a los ascendientes, descendientes hermanos y hermanas de las mujeres asesinadas porque sin duda creo que en ese afán de también llegar a ese entorno familiar creo que en ese momento también debemos de estar, además sin límite, atendiendo a esas familiares que sin duda pues están sufriendo un hecho totalmente repudiable como es un asesinato hemos reforzado también este convenio con otro aspecto que considero importante que es la atención a las víctimas de violencia de género menores de edad y también lo hemos reforzado para atender a las víctimas de agresiones y de abusos sexuales tanto mayores de edad como menores en estos últimos tiempos pero hoy y en este entorno que sin duda es importante en estas jornadas quiero anunciar un nuevo programa, un nuevo proyecto para dar mejor atención a las víctimas de violencia de género en unos momentos que son muy complicados para ellas es un servicio que vamos a poner en marcha que es el servicio de apoyo psicológico urgente apoyo psicológico urgente porque consideramos que cuando una mujer se dirige a un juzgado de guardia a la sede de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues sin duda necesita una atención psicológica inmediata y urgente en ese mismo momento y eso es lo que vamos a hacer vamos a poner un servicio de intervención urgente en sede judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el que venimos ya trabajando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de la delegación del gobierno con el Colegio de Psicología de Castellón con el Tribunal Superior de Justicia que estamos liderando y que sin duda va a permitir pues de manera inmediata que va a funcionar las 24 horas del día que una mujer cuando se dirige a un juzgado de guardia o a una comisaría de policía por poner un ejemplo pueda tener si así la mujer lo autoriza y si así el profesional tanto del juzgado como de las fuerzas y cuerpos de seguridad lo determinan activar un recurso de atención psicológica que en menos de 30 minutos estará disponible para que atienda a la mujer en ese momento de grandísima dificultad que es cuando se dirige porque ha habido normalmente un incidente en su entorno y que quiere poner una denuncia creo que es siempre es muy positivo el seguir reforzando y mejorando la atención a las víctimas de violencia de género y una vez más pues Castilla y León con esta iniciativa pues sin duda pues quiere prestar esa atención integral y en los peores momentos que como ustedes saben es cuando las víctimas se dirigen a poner ya la denuncia para que se activen todos los recursos y tener ya allí a un profesional especializado como son los psicólogos que siempre nos han demostrado que sin duda son a través de esa atención especializada capaces de volver a la normalidad a una víctima de violencia y también a su entorno así que mi agradecimiento a todas las personas que hoy tienen que ver en la organización de esta jornada muy especialmente al colegio de psicología por pensar en las víctimas de violencia de género no solo pensar sino hacer y también por pensar hacer esta jornada este congreso en el medio rural y en Palencia como saben el pacto de estado yo creo que es un pacto histórico en este país que sumó y suma pues el apoyo de todos prácticamente de todos los grupos políticos uno de todos y sí también de todas las comunidades autónomas más de 200 medidas congreso en el senado respaldo político y también comunidades autónomas y ayuntamientos este pacto de estado tenía un presupuesto de mil millones de euros en cinco años en este año 2018 corresponderían 200 millones 80 millones de euros dirigidos del estado 100 millones de euros extra para las comunidades autónomas y 20 millones de euros extra para las corporaciones locales pues bien los presupuestos generales del estado no contemplan solamente contemplan los 80 millones de euros los 100 millones de euros que vendrían a las comunidades autónomas de manera extra no están a ver yo soy de la opinión que el pacto de estado no puede quedar en papel mojado considero y así lo he hecho ya imprescindible implementar esos recursos en los presupuestos generales del estado así se lo he manifestado la semana pasada en cuanto tuvimos conocimiento de que esa cantidad de dinero no estaba a mi vista y no he obtenido de momento una contestación pero espero y deseo al tratarse de un pacto de estado que esos recursos tienen que estar consignados además de manera finalista para las comunidades autónomas y eso es lo que nosotros hemos solicitado porque tiene que ser así y porque forma parte del acuerdo y yo soy de las personas que confían en los acuerdos y espero que se cumplan pero en cualquier caso yo así se lo he solicitado a la ministra bien quiero decir una cosa por ejemplo el nuevo proyecto o programa que hoy hemos presentado el servicio de apoyo urgente es una medida que está en el pacto de estado pero que la Junta de Castilla y León va a poner en marcha con sus propios recursos de hecho los presupuestos de la Consejería de Familia en materia de lucha contra la violencia de género desde el 2015 es decir a lo largo de esta legislatura ha crecido casi un 19% pero por ejemplo el gran ejemplo es que una de las medidas para toda España que se contempla en el pacto de estado es precisamente el servicio de apoyo urgente en sede judicial y policial y ese compromiso Castilla y León ya lo está cumpliendo aunque existe esa incertidumbre de los recursos económicos pero lo haremos con nuestros recursos económicos lógicamente ¿Cuánto era más o menos lo que estaba previsto que llegara a Castilla y León? Es que no ha habido todavía o sea eran 100 millones para las comodidades autónomas pero no se han definido no se habían definido los criterios de reparto de esos fondos y por tanto desconocíamos totalmente los recursos que nos iban a asignar pero sí que esperábamos que los presupuestos generales del estado contemplaran esos 100 millones de euros para que se activara una conferencia sectorial de igualdad y previamente una conferencia técnica en la que si se repartieran o se distribuyeran en función de los criterios esos fondos entre las comodidades autónomas de momento lo que sabemos es que los presupuestos generales del estado no aparecen de manera finalista y por tanto lo que hemos solicitado es que aparezcan de manera finalista en los presupuestos generales del estado y por supuesto que se convoque una conferencia sectorial de igualdad de manera urgente ¿Cómo hacen en el caso de esta medida ir implementando a la espera de una respuesta? Nosotros tenemos un acuerdo aquí territorial que deriva de ese pacto de estado con el tercer sector con el compromiso de ir implementando acciones y nosotros vamos a seguir implementando las acciones que teníamos previstas de competencia autonómica y que sin duda con los recursos autonómicos en previsión de que en el trámite parlamentario de unos presupuestos generales del estado se implementen estos fondos